1, 1, 1, sí, 1, 2, 1, pásame mi teléfono Bien, otro termita del apellido amigo de Cartagio Aquí, con autenticando, acá a nuestro amigo Luis Vitelli que cumple 90 años Sí, vamos con alma, corazón y vida, ¿no es cierto? Muy bien, a ver, con esa palmita a ver si me acompañan los adolescentes Para estar alegre, felices y contentos por el hecho máximo del señor Luis Vitelli Ahí te prendo, ¿no? ¿Lo verá tu abuelito? No, espérate, ahí se lo vaya viendo a su nieto ¡Ese es su nieto! De su nieto, mírenlo, ven ¡Me prendo! Recuerdo que ya vi, que te conocí Recuerdo que ya vi, que hoy ya no conocí como te vi Pero si te diré, que yo me enamoré Que ese tú lindo sonro de tu labio rojo que te olvidaré Y yo si te diré, que yo me enamoré Que ese tú lindo sonro de tu labio rojo que te olvidaré Oye, la razón te lleva, alma, corazón y vida Es a la cosa que a nada más te doy Por que no tengo la oportunidad Es a la cosa que te doy Arma, corazón y vida en la brava Arma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a mí Arma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a mí Así, así, que vivan los 90 años, que vivan, que vivan, que vivan, que vivan, que vivan. ¡Cantan en la calle, vivan, que vivan, que vivan, que vivan, que vivan, que vivan, que vivan. Prendete mi vida para mi vida. Junto a ti. Junto a ti. Junto a ti. ¡Bravo, bravo! ¿Qué siente? A lo que siente. Limpiamente regalé a todos sus hijos, Juan Pichet, Ana Valverde. Y sus nietos, Brando y Grace. Desde Londres. Muy bien, señor Luis Cristiano. Agüita, dígale, es agüita. No me aguantó. Sus 90 años de asistencia. Muy bien, Chama. Gracias. Vamos a cantar una canción. ¿Qué pasa? Con locura. Con locura. Un tepita, un tepita también, de un odio. Que va a ser de la época de los años 60, 70, hasta más antes, 50. Cuando Luchito estaba muy jovencito. Con locura. ¡Ale! Que será bueno para el partido, Luchito. ¡Agua! Con locura. Me saca la barba, me saca la barba Yo ya me compro, una gata me imagina Que si tú me ayudabas, te vas a perder mi vida Pero me he convencido de esta vida Que no puedo olvidar, no puedo olvidar Pero me he convencido de esta vida Que no puedo olvidar, no puedo olvidar Yo pasé un momento, me siento feliz Olvidando, esperándote, no sé tu amor En cambio, sé que tú me besas buscarás Desesperada, desesperada En cambio, sé que tú me besas buscarás Desesperada, desesperada Cuando tú me dejaste, sé que en el corazón Es el dolor profundo, es el dolor de la razón Ayer, después de mucho tiempo Ayer, después de mucho tiempo Mis ojos, te han vuelto congelar Ya saberte muy triste y desamparada Tú me hiciste lograr, tú me hiciste lograr Ya saberte muy triste y desamparada Tú me hiciste lograr, tú me hiciste lograr Vamos ahí Ehh, que en la vida La mamá bella, aquí va a estar Ciudadino, te invito a pedir Lo a Chico ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!